Santi Lesmes y Carlos Cacho no se pasan ni con saliva, es que este par siempre ha tenido sus diferencias. Y este sábado se verán las caras, ya que compartirán mesa de jurado en Reinas del Show. Recordemos un poquito cómo se querían estos dos. Allá por el 2016, Cacho era jurado en el Grand Show y Santi fue invitado como jurado VIP. Y esto fue lo que pasó. Quiero dirigirme a Carlos, del jurado. Carlos, una gala como hoy, pierdes el poco tiempo que tienes para hablar en preguntarle a Diego dónde ha estado, de dónde he ido. Yo creo que deberías de aprovechar más en cosas que le sumen que en hablar de estas bobadas que no vienen al cuento. Toma. Perdóname, me extraña araña que me lo digas tú, que de lunes a viernes sales a vociferar de la gente. Estoy acá por mis conocimientos sobre el teatro y los musicales. Puede que a mí de cada diez peruanos solo me conozca uno porque ha visto una obra mía y ha disfrutado. De ti, de cada diez te conocen ocho, pero los ocho te odian, Carlos. Toma. ¿Cómo olvidar cuando Santi fue participante en el Grand Show y tuvo sus discusiones con el jurado de aquel entonces? Yo vine, me senté donde tú estás ahora, lo hice mejor que él y aquí viene el problema. No, Santi, por favor. Chola. ¿Alguna vez tú te pusiste al mismo nivel de esas que decían que eran tus sucesoras? De esas animadoras infantiles que salieron después de ti jamás. Jamás. Es por eso que tú estás ahí y yo aquí. Exacto. Carlos, tú tendrás muchos años en televisión, yo solo siete meses, pero en siete meses estoy en el mismo sitio, está en el mismo sitio que tú. Así que imagínate dentro de ocho años, diez que tú llevas, ¿dónde estaré tú y dónde habrás quedado? ¡Ay, mamacita! La verdad que estos dos nunca se cansaron de lanzarse esos dardos. Siempre que he venido acá de erudito a reinventar la forma de calificar y reinventar a los jueces en la manera de opinar, esta mesa me da la licencia de opinar y de irme por el camino que yo quiera cada sábado. Me importa un cacho, ¿qué está contando? Yo solo recibo crítica y me importa cuando hablan profesionales. Voy a intentar todos los medios que no le quede otra cosa que darme un nueve o un diez y que le arda la paleta, que le arda la paleta con Jardina en su vida. ¡Oh, pero! Pero la cosa no quedó ahí y en el 2018, Cacho llegó al artista del año y volvió a verse cara a cara con Santi. Carlos, que fue durante tantos años jurado del programa, Lucho Cáceres, Fiorelita, Santi Lesmes. ¡No me mires, no me no me mires, 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 no me mueres, no me mueres, no me mueres, no me mueres, no me mueres. Este es el programa emblemático de la televisión, aunque a veces, este, siento que los jueces... Además, con mi sueldo, ahora le pagas a tres. Y ahora, la última entrega, fue este sábado en el artista del año, cuando tuvieron ese saludo más frío que el corazón de Soraya Montenegro. Mañana estaremos todos a la expectativa, cuando estén cara a cara. ¿Se incendiará esta mesa de jurado? ¿O podrán al fin limar las perezas?